¡Vamos! 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 ¡Cuátㅠㅠ ¡Vamos! ¡Es un solitario, vineros malditos, culiado! ¡Tamera soja, culiado, si no tiene casa! ¡Seguro, culiado esto por mí, está en el norte! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Anda a buscar el fútbol, culiao! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!